Hey, deja de llorar, deja de estar triste, que me duele Deja de pensar en él, deja de decir que tú no sirves para él Porque no estás sola, aquí estoy yo Luchando pa' que en mí te fides, abre los ojos y sonríe Porque no estás sola, aquí estoy yo A la vida llena de llores, mereces un millón de flores Como duele verte triste, me duele ver tus lágrimas caer No mereces vivir triste, mereces la felicidad Me duele ver tus lágrimas caer por aquel hombre que no te valora Solo te engaña, te daña y no te decora Te he ofendido, te he engañado, te he hecho creer que no vales nada Abre los ojos, da un paso pa'l frente, que eres lo más bello que existe en este mundo Cada día que amanece sus buenos días Son aquellos gritos, aquellos golpes que te da y eso no te lo mereces Deja de sentirte tan poca cosa, deja de llorar que me destroza Tú no estás sola, me tienes a mí, deja de pensar en él Deja de decir que tú no sirves para el amor Tú significas mucho, tú vales mucho Porque no estás sola, aquí estoy yo Luchando pa' que en mí te fijes, abre los ojos y sonríe Porque no estás sola, aquí estoy yo Aquí estoy yo, a la vida llena donde llores Mereces un millón de flores Como quisiera ser el motivo de tu llanto Como quisiera ser el motivo de tu quebranto Porque duele, sí que duele, como duele Que derrames tus valiosas lágrimas por él Abre los ojos, mira como estoy por ti Adolorido, impristecido porque tú no eres feliz Desde hace mucho tiempo he sido tu paño de lágrimas Mis hombros han sido tu descanso, tu consuelo Deja de llorar, mira pa'l frente Abre las alas y coge vuelo Abre los ojos, mira como estoy por ti Muriéndome por hacerte feliz Muriéndome por llenarte de flores Y vivir junto a ti, aunque tú sigas llorando por él No descansaré hasta que te fijes en mí No descansaré hasta llegar a tu vida Te quiero, te quiero, te quiero amiga Porque no estás sola, aquí estoy yo Luchando pa' que en mí te fríes Abre los ojos y sonríe Porque no estás sola, aquí estoy yo A la vida llena de llores Mereces un millón de flores Estaba dedicada a todas las mujeres maltratadas, abusadas A todas las mujeres que necesitan De un amor De un verdadero amor Mi nombre es Asia Entre las notas y el alcohol En mi particular, aquí estoy yo Gracias por ver el video.